Purchase your tracks today Ángulo sáturo, agudos, tránsitos, hábito, alárido, barrio, enami dotado Recojos sembrados a base de ritmos Despojos raperos que cogen el micro Malditos escritos, conducen a vimos Ya nada es distinto, malignos escritos La esencia de Cristo, los niños perdidos Lo oculto en Egipto, cielo prohibido Cohibido, dormido, pa' siempre lo olvido Jodido y nocivo, no vivo, dolido El ombligo del mundo, soy yo en los nocturnos Todos muy profundos, y aunque lo juren Estrella y Saturno, persigo tus multos Ocultos a los vivos, y aunque lo juren Tus ojos percibos, todo muy machito No ha sido mi sueño, más que mis delirios No pienso que todos seamos los mismos Lo tengo asumido, vivido, que al filo Nosotros somos convictos, estamos roídos No existe la paz en un mundo Recibo y me da por gastar la doctrina En estilos de vida, viven de tu risa No pueden fallar Si es que no puede ser Quiereme, ódiame, sufreme Escúchame otra vez, miénteme Hazme ver, hazme arder Nunca fue tan tarde Siente bien por la sien Todo el veneno, llover Pudrece, ser tu juez No puedes sentir, pues todo ya existe Al revés Lamentos, depresos, del karma Y volver a empezar ya de cero Sin credo y doler Pierdete, huye en bra La vida te escucha, susurra esta muda Piensa que no soy él El tiempo es en tu mano, signo de lucha Ya nunca penumbras Tolera, ensucia mi sentido, ¿y pa' qué? Parece ser que fue Castigao por la barca, se troció el nivel Música 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 Gracias.